Hola, bienvenidos a la cocina sana del mariaje. Hoy vamos a preparar bacalao confitado. El bacalao confitado lo podéis consumir tal cual o lo podéis utilizar para infinidad de platos. Empezamos. Vamos a confitar el bacalao. Vamos a meter el bacalao en una cacerola honda. Y ahora lo vamos a cubrir de aceite. Si tenéis aceite de algún otro plato que hayáis hecho con bacalao, como es mi caso, utilizarlo. Este aceite es de bacalao. Vamos a ver si nos da y si no, añadimos más. Un pelín más nos falta. Lo tenemos que cubrir del todo. Vamos a poner el fuego a fuego muy lento. Si tenéis vitro, al tres y medio, cuatro. Y el punto es cuando veáis que suben burbujitas. Entonces ya lo apagáis y dejéis enfriar. Vamos a cubrirlo del todo. Ya, lo cubrimos hasta arriba del todo. Luego este aceite lo guardamos para cualquier otro guiso de pescado. Un arroz o una caldereta. En fin, lo podéis utilizar para cualquier guiso de pescado. No lo tiréis. Lo ponéis en un bote, lo etiquetáis y lo guardáis. Mirad, esto ya lo tenemos. ¿Veis las burbujitas? ¿Las veis cómo salen? Pues ese es el punto. Ya tenemos el bacalao confitado. Mirad qué cosa más rica. Ahora sacamos para que enfríe, para poderlo manipular. Ya hemos sacado el bacalao. Lo vamos a dejar que atempere, que se enfríe. Y, como veréis, ahí abajo se nos ha quedado un pil pil buenísimo. Este pil pil lo vamos a utilizar para aderezar el plato. Y el aceite de arriba lo vamos a guardar en un bote. Lo vamos a etiquetar y lo vamos a guardar para cualquier otro plato de pescado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!